Música Ahorita vamos ascendiendo hacia el crucero por el lado de Pochocuape esta zona pues es un aproximado de 15 kilómetros de ascenso bastante fuerte vamos acompañados por el grupo Huellas esperamos llegar pronto hacia las nubes venimos a pagar promesa aquí al crucero vamos a pagar promesa vamos a pagar promesa vamos a pagar promesa estamos en la zona de Firulais muchos entrenadores en este lugar como podemos ver motivando motivando y como siempre para que veamos lo más no 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 te hagan morder no te muerde sólo te ladra va al entrenador estiver prendiendo el hechiquilín ya mívele mívele el hechiquitín destruye 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 está cazando helado dale dale para arriba hoy estuvo buena la caída profe, ah si hombre, me resbalé y no me acude desintipar, se quede trabado, el resbaló me sorprendió, la girita como la sintió? tremenda, buenísima, dale probemos con acceso a la El paisaje en el crucero completamente un contraste con lo que vivimos la semana pasada de Lapa Centro, nublado, un viento súper fuerte pero agradable. Tenemos un leve error de cálculo pero salimos por el lado de la Concepción, lo bueno es que vamos de bajada la verdad, el profesor lo van a llegar a traer porque tiene unos calambres pero todo tuani la verdad, muy buena gira. ¡Suscríbete al canal!